Y todo va a ser Ahí está mi hermano Sí, Paula Gómez Escúchenla No empiezo a notar Ya mi piel vive el sol y me sobra la ropa Espera y verás Ya se sienten las ganas Lo bueno es que por llegar a ser libre Y me hace dudar Si esta fiesta se vuelve mejor Me dejaron, me dejaron Con calores, conciencia, me doy Llego el verano Vamos a la mesa, perder el control Llego el verano No quita el sol Cenas, iluminas el ambiente De repente todo suyo y tú no mientes Solamente construyes cabanes pa' que suban mis virtudes Y otras veces antes que me bajen de las nubes Quiero derratarte tuve Duda de cómo hacer un sueño posible Cogiste y apareciste Me volviste con tus melodías Mi persona cogía si era triste Salgo de alegría con ritmos imposibles Puedo soñar sin miedo Solo empezar mi afecho por ti Moviendo el cuello Sigue preguntándome por qué te tengo tanto a pelo Sigo contestando de que sin ti muero Me llena el hielo Me quema el fuego De otro yo rapeo Tiene mi vaso siempre lleno Llego pa' de la planta en el azul Líquido Rido todo para la sangre De esta manera ¿Eres tú, music? La que me quita oxígeno ¿Eres tú, music? ¿Dónde están esos mini-raperos? ¿Eres mini-raperos dónde están? ¿Enriba? Los quiero aquí Llego pa' de la planta en el azul ¿Ahora dónde están los niños? Llego pa' de la planta en el azul Los tiempos morarán Dice, una es tu cabeza Al que yo eso no lo voy a dar La pebble pa' de la planta en el azul Me queríamos decir Ya no me llega a fin la cienvaleta En la emoción que da lo Que la noche se despierta, que no quede el corazón Uh, día no va, que no va, sin control Que la noche el cielo se rompa, que no va, sin amor Uh, día no va, que no va, sin control Que la noche el cielo se rompa, que no va, sin amor Uh, día no va, sin control Que la noche el cielo se rompa, que no quede el corazón Que la noche el cielo se rompa, que no quede el corazón ¡Quien ocupará! ¡Quien ocupará! El cenote pasa bien ¡Quien ocupará! ¡Arriba! ¡Quien ocupará! Go! Go! Como ya viene Por la. Clica. Ponga ¡Suscríbete al canal!